Bienvenidos a Shoreline, gracias por conectar con nosotros en esta mañana. Vamos a levantar las manos y cantar al Señor y darle alabanzas. Amén. 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 Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Yo soy quien dices que soy Si yo soy quien dices que soy Libre soy en Él Libre en verdad Soy hijo de Dios Si lo soy En su casa Dios Si tú hay para mí Soy hijo de Dios Si lo soy Bienvenidos familia de Shoreline y Dios los bendiga. Los queremos mucho y tenemos mucho deseo de estar juntos de nuevo. Esperamos que pronto, muy pronto, con la ayuda de Dios estemos juntos otra vez. Mientras tanto, me siento honrado y es un placer estar juntos en esta manera en línea. Hoy tenemos personas con nosotros que están viendo en todo el mundo y los demás están aquí en Austin, Texas. Les damos la bienvenida de aquí de la iglesia de Shoreline en Austin. Y también a aquellos les damos la bienvenida a ustedes que están viendo aquí en nuestro país. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Esperamos que estén bien en la presencia de Dios. La próxima semana es la Semana Santa. Por favor, invite a sus amigos y sus familiares por mensaje de texto, de Facebook, Instagram, Twitter, Zoom, llamadas telefónicas, correo postal. Envítenlos, por favor, para que estén viendo la Semana Santa la próxima semana. Va a estar muy bonito, hermanos, el servicio de la próxima semana. Es en la semana que celebramos lo que hizo nuestro Salvador Jesucristo para todos nosotros, ¿verdad? Nos dio salvación y nos dio salvación y nos dio esperanza. Y vamos a celebrar la Semana Santa la próxima semana. Va a ser un absolutamente fantástico servicio. Les invitamos a todos y les apoyamos que inviten a sus amigos y a los familiares también. Bien, hoy es el domingo de Palma y vamos a hablar en el tema diferentes tipos de milagros, diferentes tipos de milagros. Y todos sabemos que necesitamos milagros, ¿verdad? No necesito qué decir. Dios es el Dios de milagros y no ha cambiado. Todavía hace milagros. El jueves de esta semana, hace dos mil años, Jesús celebró la Pascua. Leemos en la Biblia, es la Pascua. La Pascua fue enorme en la celebración judea de Dios. Este, puso en marcha una serie de milagros y no se han terminado los milagros que el Señor hace. Quiero compartir con ustedes esta mañana las diferentes estaciones de milagros que inició el Señor en la Pascua y terminó en la tierra prometida. Todos tenemos una tierra prometida. Primeramente, Pascua y el milagro de la protección. Vamos a hablar de eso. Pascua y el milagro de la protección. La Pascua es la celebración de la protección de Dios. Los hijos de Israel tomarían la sangre de un cordero sin mancha y de un año de edad. Y pondrían la sangre en el poste de la puerta. Y cualquiera que entrara estaría protegido de la plaga de la muerte. Es un gran símbolo, hermanos. Y hablo proféticamente lo que Jesús vino a hacer para nosotros, para ti, para mí, para todos. La Biblia siempre nos recuerda, en muchas veces, de nuestro Salvador. En cada historia que leemos en la Biblia, es directamente la historia de nuestro Salvador. En Juan, capítulo 1, en verso 29, dice así, He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Solamente la sangre de Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados. Nuestros pecados son limpiados solamente por la sangre de nuestro Salvador, Jesucristo. Y así dice la palabra. Él es el único que puede tomar nuestros pecados y nos limpia con la sangre de nuestro Salvador. En el aposento alto, mientras celebraron la Pascua, Jesús levantó la copa y dijo, Esta es mi sangre que se derrama por el perdón de los pecados. Gracias a Dios, ¿verdad? Que la sangre de Dios es poderosa hoy en este día, también para todos nuestros pecados. Porque nadie es perfecto. Todos somos pecadores. Pero por la gracia de Dios y la sangre de Cristo, somos nuevos. La Pascua es una increíble historia de gracia que se encuentra en el libro del Éxodo. Todos los que estaban ahí en casa con sus familiares pusieron la sangre del Cordero así en los postes de la puerta. Y todos se salvaron solamente por la sangre del Cordero. No importaba si eras rico o pobre, no importaba si eras famoso o si nadie sabía tu nombre, no importaba tu origen etnico, no llegó el daño ni la muerte porque estaban protegidos por la sangre del Cordero. Qué bonito, ¿verdad? Estaban protegidos por la sangre del Cordero que estaba ahí en la puerta. La historia nos dice que también la hija de Faraón estaba ahí con Moisés bajo la sangre del Cordero y ella también se salvó. También era salva ella porque estaba ahí donde estaba ahí donde estaba la sangre del Cordero. No importaba qué, no importa qué espiritual eras. Si orabas todos los días por muchas veces o atendías algunas dudas de vez en cuando, fue la sangre del Cordero que los quitó los pecados y nos salva. Y no espiritual, qué grandiosos somos nosotros, pero en la grandeza del Señor. La Pascua es la celebración de la gracia y la bondad de Dios. Exactamente de la misma manera que la sangre del Cordero nos salva a nosotros y remueve nuestros pecados. No, no nomás los cubre, pero los remueve, nos quita los pecados y somos nuevos. No se basa en nuestra bondad, pero solamente en la bondad de Dios. No se basa en lo bueno que somos nosotros, sino en lo bueno que es Él, nuestro Salvador. No se basa en nuestro sacrificio o generosidad, sino en la del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Pero la Pascua también tiene un significado especial para nosotros en este momento de la historia de hoy y para siempre. Al igual que los hijos de Israel, estos días estamos obligados a quedarnos en casa para que la plaga no nos toque. Y nos encontramos bajo el refugio que se llama la ordenanza del hogar. Tenemos que quedarnos en casa, ¿verdad? Para que este virus no nos toque a nosotros o a nuestras familias. Quiero animarte, hermano, y no perder este tiempo. Dios puede usarlo para acercarse hacia ti, para que tú te acercas a Él. Acercarse a tus familiares. Para reestablecer nuevos y mejores hábitos también estos días, ¿verdad? Para ayudarte a concentrarte en lo que realmente es más importante en la vida. Porque a veces se nos olvida qué es lo más importante. Y hacerte más agradecido porque es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y también para buscar al Señor. Para abrir nuestros corazones quizá de nuevo a su presencia y el amor y la gracia de Dios. Y el propósito que tenemos en nuestra vida. La Pascua es la celebración del milagro de la protección de Dios. Pero luego pasamos un tipo diferente de milagros. Y es esto. El desierto y el milagro de la provisión. El desierto y el milagro de la provisión. Los hijos de Israel estaban en el desierto. Y caminaron, la Biblia nos dice, caminaron a la tierra prometida. Y Dios milagrosamente suministra lo que necesiten. Dios reina el mana del cielo por 30 veces todos los días. 30 veces llegó el mana del cielo. Y no sabían por qué o cuándo, pero sabían que era la presencia de Dios. Y sabía, sabe a miel y era muy nutritivo. Todo lo que tenían que hacer es recogerlo y se lo comen. No tuvieron que plantar ninguna semilla. Y no tenían que sacar malas hierbas. No tuvieron que orar por la lluvia que llegara. Solo recibirlo, recogerlo y comerlo. Hay momentos en nuestras vidas que necesitamos que Dios haga solo lo que Él puede hacer en nuestras vidas. ¿Verdad? Solo no podemos. Solamente en nuestros poderes no podemos. Pero en la presencia de Dios y el poder de Dios sí se puede. Donde hay una tormenta que solo Él puede calmar. Tenemos una enfermedad que solo Él puede curar. Tenemos un pecado de que solo Él puede perdonar. Tenemos una necesidad financiera que solo Él puede proporcionar. Pronto, esta ordenanza en casa que tenemos en nuestra ciudad y en la nación también, ¿verdad? Esta ordenanza de casa se levantará con la ayuda de Dios. Y veremos cómo será la vida para nosotros. Será un normal nuevo, yo creo. Y existe la posibilidad de que necesitamos milagros, ¿verdad? De provisión de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Dios haciendo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Pero solamente con la ayuda de Dios. Solo quiero animarte, hermano. Dios es bueno para proveer a su gente. Y nosotros somos la gente de Dios. Y Él es bueno para proveer para todos nosotros. Sacó agua, sabemos que sacó agua de una roca, ¿verdad? Acerró la boca de los leones. Protegió a tres niños hebreos en el horno del fuego. Alimentó a cinco mil personas hambrientas. Y caminó sobre el agua. Y Él es el mismo ayer y hoy y para siempre. Y no ha cambiado, hermanos. Dios es igual en estos días también. Él todavía está haciendo milagros aquí con nosotros. Pero hay otra temporada de milagros que les quiero compartir. Tercer pensamiento. La tierra prometida y el milagro de la proctuidad. La tierra prometida y el milagro de la proctuidad. Josué dice así en el capítulo 5, en el verso 10 a 12, dice, Mientras acampaban en Gilgal, en los llanos de Jerico, los israelitas celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes. El día después de la Pascua empezaron a alimentarse de los productos de la tierra. Pan sin levadura y gran tostado. Desde ese mismo día, el maná dejó de aparecer. Y durante todos esos años, los israelitas se alimentaron de lo que producía la tierra de Canaán. El maná se detuvo. Y están en una nueva temporada. Se encuentran en una nueva temporada así como nosotros ahorita. Y necesitan un milagro diferente, como necesitamos un milagro diferente también nosotros. Necesitaron un milagro de su favor, de la bendición de Dios, y su sabiduría, y su fuerza, así como nosotros también en estos días. Ahora sembraron semillas y confiarán en Dios para la lluvia, para la fuerza, para cosechar y sabiduría para manejar. Todos es un milagro. Todo lo que pasó era un milagro. Pero este es un milagro diferente. Hay una historia en la Biblia que leemos que nos dice que había un hombre que era cojo. Fue y fue sanado por el Señor. Lo tocó el Señor y era sano. Pero ahí estaba y este milagro trajo un cambio en la vida de este hombre. Trajo un cambio en la vida de su futuro y su propósito. Ahora, en lugar de rogar para ganarse la vida, tiene la oportunidad para trabajar. Es muy bonito. Ahora es el momento de confiar en Dios para una buena milagro que es diferente. Para hacer trabajo, para desarrollar la habilidad, para soñar un sueño nuevo, ¿verdad? Y experimenta el milagro de la productividad. Así es de estos días. Eso es lo que tenemos que hacer. En los evangelios tenemos el milagro de la alimentación de 5,000 personas que tenían hambre. Pero en el libro de los hechos tenemos un milagro diferente. Las personas estaban donando y necesitan líderes en esos días sabios para que todos estén alimentados. Hicieron un milagro de unidad. Estaban unidos y les dio el Señor sabiduría. En compasión y estaban generosidad. Todos tenían generosidad, ¿verdad? Dios puede darte el milagro de su protección. Y entonces Dios también puede darte el milagro de su provisión. Pero también esta temporada es de experimentar el milagro de su productividad, ¿verdad? De protección, provisión y productividad. Te creyó, amigo, Él te creyó en su imagen, en la imagen de Dios. Con dones y con talentos increíbles. Y quizá todavía no sabes qué son, pero el Señor te va a enseñar qué es los dones y los talentos que tú tienes. Él recibe gloria cuando alcanzas a tu máximo potencial. Le encanta trabajar en nosotros y través de nosotros. El Señor le encanta y le da mucho gozo trabajar en nosotros y través de nosotros. Y todos estos milagros tienen un propósito en mente. Porque en última instancia, Él quiere que seamos un milagro para los demás. El propósito de Dios para todos que estamos viendo ahorita en este momento es que seamos un milagro para los demás. Los que necesitan milagros, tú puedes hacer el milagro que ellos necesiten. Y que tú te conviertas en un milagro para los demás, para este mundo. Dios nos da el mayor milagro a la salvación, ¿verdad? Con la sangre de Cristo, a quitarnos nuestros pecados, como hablábamos. Luego nos bendice con el milagro de su provisión. Nos bendice con el milagro de productividad. Y también podemos convertirnos en un milagro para los demás. Los hijos de Israel experimentaron la Pascua. Fueron por el desierto, hermanos. Sembraron semillas y cosecharon cosechas en la tierra prometida. Y era muy bonito y muy poderoso. La Biblia nos dice en el libro de Turemonio. De Turemonio, así se dice, ¿verdad? Deuteronomy 8, 18. Dice así. Más, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es que te da poder para hacer riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, al cual juró a tus padres como en este día. Dios juró a nuestros padres estos días prometidos. El cojo en la Biblia dice que fue bendecido para hacer una bendición para los demás. La alimentación de los 15 les brindó la fuerza necesaria para regresar a casa, ¿verdad? Para bendecir a otros. El ciclo siempre termina con tu vida siendo un milagro para otros. Hay muchas oportunidades, hermanos, en estos días para hacer milagro para otros. Que seamos milagros para los demás que necesitan confianza y fe y paz y gozo y todo y amor. Todo lo que necesitamos nosotros, el Señor nos da para compartir con otros que necesitan. Un milagro para nuestra familia. Un milagro para tus hijos. Enséñale la palabra de Dios. Un milagro de donar sangre, ¿verdad? Para que todos puedan sanarse. Un milagro de ayudar a servir en nuestras comunidades. Un milagro para tus vecinos. Quizá les puedes ayudar en cualquier manera. Un milagro de través a tu generosidad en la causa del reino de Dios. Todos podemos hacer parte en un milagro de otros. Tenemos una oportunidad, hermanos. Nuestras vidas pueden ser un milagro para otros. Le pedimos a Dios que nos ayude y que nos enseñe qué debemos hacer en nuestros días. Dios es bueno. Nos va a alcanzar con sus promesas. Y nos va a bendecir para poder bendecir a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a este mundo. Porque todavía no ha acabado de orar nuestro Señor. Si no está bueno, el Señor no ha terminado. Va a salir todo bueno, hermanos. Nos apoyamos y quiero animarte con esto que Él no ha terminado. Está obrando todavía. No ha terminado. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este servicio, Señor. Y poder poner estos servicios, Señor, en línea para que todos escuchan tu palabra, Señor. Te doy gracias por el Espíritu Santo y tu palabra que nos da alimento para nuestras mentes y para nuestras vidas en estos días, Señor. Te doy gracias por tu bondad y la sangre de Cristo que nos salva. Es la única cosa que nos puede quitar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, en estos días que estemos en la presencia de nuestro Salvador, consistente, Señor, en estos días. Y que pasemos pronto estas cosas que pasen en nuestro mundo, Señor. Les quiero recordar, hermanos, que pueden honrar a Dios con sus ofrendas en estos días y en los diezmos. Es muy importante que sigamos en el recurso de la iglesia con nuestras ofrendas y nuestros diezmos también para que podamos compartir el evangelio de Dios con todos los que necesitan. Y solamente podemos hacer eso si honran ustedes a Dios con sus diezmos y las ofrendas. Pueden mandar un texto a este número, 77977. Y pongan la palabra Shoreline North a ese número, 77977. Y podemos mandar así la información para quienes citen para que ustedes puedan honrar a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Y todos podemos hacer lo que podemos, ¿verdad? Y ahora una bendición. Que Dios divino y todopoderoso los bendiga y guarde y los mantenga firmes. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les mantenga misericordia y les concede paz. Nos vemos muy pronto, hermanos, muy pronto. Dios los bendiga. Vamos a estar orando por ustedes. Adiós. 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 Gracias por ver el video.